Aquí estamos en esta cabalgata en frontera, frontera a nuestro querido Centla en Tabasco. Aquí está el Conta, el Conta de Playa del Rosario, de La Lima, de Parrilla, de todos esos rumbos es el jefe. Y estamos disfrutando porque es una cabalgata de amistad, una cabalgata en la que convivimos los amigos de todos los municipios y además de otros estados, ¿verdad Conta? Y festejamos 504 años que llegó el caballo a América y llegó precisamente por frontera, frontera a Tabasco. Así que les mandamos un saludo y como siempre, mi cariño a toda la gente del campo, a toda la gente que va a tener un nuevo amanecer porque vamos a darle todo el impulso al campo. Mira, tú conoces a Cantón, sí, trabajando días...